Sí, bueno, lo que queremos es ser un equipo, ahora mismo somos un equipo en casa y otro fuera. Bien, es verdad que fuera hemos tenido buen juego, pero luego los resultados nos dicen que no somos competitivos. Entonces lo que buscamos es mejorar y el primer partido aquí en Granada. Sobre todo la efectividad en las áreas. Yo creo que es algo que tenemos que mejorar. Creo que estamos en el camino, que los jugadores están trabajando para ello y son conscientes también de ello. Y bueno, la vida al final, cuando estás fallando en algo, pues te ponen pruebas. Y las pruebas son que los próximos cuatro partidos tenemos tres fuera de casa. No, históricamente al Recreativo Granada le cuesta comenzar las temporadas. De hecho, el año pasado, con el mismo entrenador, que para mí es muy buen entrenador, creo que de los seis, siete primeros partidos ganan uno y luego son capaces de ascender. Entonces, pues bueno, es un equipo filial que está en formación, que antes o después va a despertar y que nosotros tenemos que tratar de que no sea en el partido del sábado. Es el que nos toca. Ya hemos ido varias veces con resultados de diferente índole. Hemos ganado, hemos perdido, hemos empatado. Y la verdad que es un sitio ideal porque al final lo que nos interesa a nosotros es el terreno de juego. El terreno de juego estará perfecto, como siempre lo tienen allí y de buenas dimensiones. Y bueno, con gente cerca porque la verdad que la gente está muy cerquita de la grada. Y bueno, lo único que nos tiene que interesar a nosotros es hacer un buen juego, como estamos haciendo fuera, pero sobre todo mejorar la efectividad en áreas. Bueno, Aarón, lo primero, estamos muy contentos, muy contentos con su esfuerzo, muy contentos con el esfuerzo del club, exactamente en los tiempos que esperábamos, para cuando sabíamos que tenía que estar. Lleva tres semanas entrenando con el grupo, las dos últimas a un nivel muy alto. Y bueno, ahora es cuestión de encontrar el momento de que podamos darle minutos y empiece a competir, que es lo que le va a terminar de poner bien. La competencia en la plantilla es muy grande. En su puesto, por ejemplo, está jugando ahora mucho Emilio, está Paul, está Oriol, lo están haciendo muy bien. Pero para nosotros Aarón es un jugador importantísimo y que pronto ya lo veremos en el campo.